¡Unidad, unidad, unidad! se suma con la candidatura de la forma del maestro, en la administración José Eduardo Hernández Daba. En este acuerdo, patencia, en el pueblo... ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Es borro! 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 ¡Udense! 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 ¡Une! 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 ¿Dónde está Carla? ¡Carla! ¡Democracia! 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 ¡Údese! 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 ¡Para la chanza! Permiso, permiso, estamos trabajando. Estoy trabajando. ¿Dónde está tu registro? ¿Qué tiene? ¡Údese! Estamos trabajando, estamos trabajando. ¿Qué tú quieres quitar? ¡Údese! 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 La coche ya no? No, 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 no. No, 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 no. Vente agarrando. Ya fue, Dios. Ventele a esa hermosa. Mucho, vale. ¡El suelo del huracán! ¡Aribo! Ahí está. Bueno, por favor. Desalojen la sala, por favor. Desalojen la sala. Desalojen la sala. Respivirando la institución. Se lo va a desalojar la sala. A los acáles, por favor, se lo darem. Os van a ir con los maestros y los estudiantes. Se lo va a desalojar la sala, gracias. ¡Gracias! Ya lo hicimos, ya lo hicimos con práctica, estamos violando de los derechos de los estudiantes también, y esto se ha ido a los trabajadores, esto va de forma legal, lo que hicieron es, debe de ser de forma legal. La universidad está en un camino de la privatización, está siendo hacia el camino de la privatización. Mira, nosotros estudiamos bien, y no somos cualquiera. ¡Unanse! 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 Ustedes sí están logrando, esto nunca había sucedido, estamos esperando todo eso, que bueno, ahora lo que yo les sugiero, en este momento, es que no se arriesguen de más. Existen muchas maneras, de verdad, en las que uno puede tratar de lograr cambios, esta es una. ¡Si hay más! ¡Que se baje! 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 Gracias.